La gente está apasionada con esta película. Y es muy importante para nosotros tener aquí a su director para que les cuente un poquito cómo fue todo este proyecto. Este panel se llama Grandes Ideas y Pequeños y Muy Poco Presupuesto. Creo que con lo que hizo Juan nos ha demostrado que se pueden hacer cosas bellísimas con el amor, la pasión, sobre todo con las ganas y trabajando fuerte en todo este arte cinematográfico. Le doy la bienvenida a Juan. Un aplauso para él, por favor. Bueno, Juan, ¿cómo comenzó todo este proceso de la película? ¿Cómo desde el guión de dónde salió, primero que todo, y cómo fue a partir de ahí el proceso para recoger fondos y poder realizarlo? Buenos días con todos. Gracias por estar acá. Sí, la película empezó como todo, con una idea. Y pues no se tenía, se tenía unos cero recursos, entonces después intenté ver cómo vendía algo de lo que tenía o algo para comprar una cámara, que en ese tiempo apenas estaban saliendo unas cámaras que estaban empezando a revolucionar, son de bajo costo, tenían una imagen cinematográfica, ya filmaban a 24 cuadros, cosa que antes pues era impensable. Y el que no tenía para 16 milímetros, pues o mínimo, o 35 milímetros, pues no era cine, ¿no? Y empezó ese desarrollo y dijimos, no, si tenemos la cámara, da una imagen que se puede traspasar a cine, hacer el globe app y hagámosle. Entonces tenemos ya toda la gente, la gente del barrio, los vecinos, estaban las locaciones, los lugares, y teníamos una escenografía ya dada por la naturaleza, digámoslo de esa manera. Entonces le dije un día a Milton, que es el director de arte, y es el carnaval y estaban haciendo precisamente una carroza, le digo, podemos utilizar toda la gente. Entonces me decían, sí, 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 no había mucho, no había mucha fe. Y entonces empezamos, empezamos, empezamos con la idea y con las ganas. Y a partir de eso, pues escribió el guión y ya vinieron los premios. Pidió el premio del Fondo de Cinematografía y se recogió un dinero que no era mucho en comparación al premio que hoy en día se está otorgando, pero que sin embargo, pues ayudó mucho. O sea, si no hubiera sido por ese premio, pues la película creo que sí se hacía, pero pues tuvimos la oportunidad de mejorar la cámara, ya utilizamos una cámara, una Red One, y pudimos utilizar otras cosas que nos ayudaban mucho. Entonces eso fue el comienzo. Una de las cosas que más se incrementa en el presupuesto de una película es precisamente el casting, todos los actores, las actrices y demás. Con poco presupuesto te fuiste, por supuesto, con gente nativa de donde se robó la película. ¿Cómo es trabajar? Es una apuesta, es muy arriesgada trabajar con personas que me parece bellísimo cuando supe toda la historia acerca de quiénes son todas esas personas que están en el pueblo, que trabajan. Uno es un empacador, otro señor es un albañil. O sea, es muy bello todo esto que tú hiciste con la película. Pero, ¿cómo es esa apuesta de ir, ok, nos vamos con estos actores naturales y cómo jugaste con ellos, esa confianza para que te dieran lo que tú querías en la cámara? O sea, en primera instancia los actores nunca fueron, o sea, yo tenía una premisa. Si la película, por ejemplo, no teníamos dinero, pero si hubiéramos tenido 40 millones de dólares de presupuesto, eran los mismos actores porque el guión así lo requería o se adaptaba. O sea, la idea es que todo, o sea, la idea cuando uno hace una película con presupuesto pequeño tiene que ser, o sea, uno tiene que pensar que si hay una productora o una persona que tuviera los 50 millones de dólares o un presupuesto gigante y la va a hacer la película, la tendría que hacer de la misma manera. Sí, esa es como la clave. Entonces, pues claro, uno se tiene que adaptar con la idea. Pues no iba a ser una película de ciencia ficción y cosas que sí se vieran escapado de nuestras capacidades real. Entonces, tengo bajo presupuesto, entonces voy a hacer una historia, pero que cualquier director, cualquier producción lo hiciera más o menos así, que no se notara. Entonces, esa era como una premisa. Y lo otro, pues, respecto a los actores, los actores eran, sí, como decías, el que hace de malo, el que hace de malo es un señor que empaca cajas, trabaja en eso, es en una empresa de envíos y como estamos en la frontera, pues eso tiene mucho movimiento. El otro es un, el que hace del papá del niño, es un gran amigo, se llama Carlos Hualpa y él es de profesión albañil, es obrero de construcción. Entonces, el niño también en sus ratos libres, pues en las tardes, ayudaba económicamente en su casa yendo a trabajar también a construcción. Nos pasó una anécdota muy, muy, como muy bonita. Un día que estábamos grabando, haciendo la escena de la jaula, él la tiene que desbaratar, ¿no? Entonces, la desbarata. Entonces, ya estábamos, le digo, acción. Y llegó y la desbarató así, bien rápido. Entonces, le digo, llamó a Milton, ¡Arte! Le digo, pues aprieta bien esa jaula, pues está muy floja. Cuando la aprieta, y otra vez, cuando después, ¡Eso está flojo, apriétalo! Y me dice, no, si este muchacho trabajaba amarrando columnas en construcción, dice, eso tenía una habilidad, pues, fuertísima. Entonces, nos tocó decirle que se haga el que no podía. ¡Arte así, como si no puede! Decíamos, y entonces lo hizo eso. ¿Quién más? Sí, hay otro que es profesor, hay otra persona que hace de tendero. Él sí ha tenido una experiencia en televisión, pero tiene un teatro en la ciudad, un pequeño teatro armado por él. Y trabaja ahí, pero él nos prestó la casa, nos la alquiló, donde hacíamos los interiores. Entonces, ¿qué más? Pues sí, Wilson, el que hace de malo, es profesor de colegio, en una escuela, en el Putumayo creo que está. Y así, todos son gente del común, que uno se los encuentra todos los días en la calle y charla. O sea, eso es como muy bonito, ¿no? Esa forma de hacer las cosas con los vecinos, digámoslo, de alguna manera. Con el guión ya armado y cuando lo que acabas de decir, claro, son los vecinos, como los amigos, gente que conoces, y es mucho más fácil trabajar con ellos. O sea, ¿cómo fue el...? Yo soy curioso acerca de cómo fue el proceso con ellos. ¿Cómo les diste la confianza para que estuvieran frente a la cámara, para que tuvieran su rol, para que se metieran dentro del cuento? ¿O un profesor haciendo de un paramilitar, un malandro? Sí. No, ahorita que dices paramilitar, cuando estábamos haciendo el casting de paramilitar, llegó un paramilitar de verdad a hacer casting. Sí. Eso fue increíble. Y porque era un teatro parecido a este y con un escenario. Entonces, toda la gente estaba sentada y uno a uno iba saliendo y hacía el casting. Entonces, sí, era muy chistoso porque los demás aplaudían cuando terminaba de hacer el casting. Y se convirtió así en... Habían unos actores que eran muy graciosos. Nos burlábamos, decíamos que parecíamos estos programas de realities, del factor X, todas esas cosas que salían. Y entonces llega el paramilitar, no sabía, ¿no? Entonces se paró y yo le dije que si era la escena, pues donde están todos los campesinos en fila y él pasa caminando. Esa escena yo no la había escrito todavía en el guión. Entonces le dije, improvise algo como si usted estuviera diciéndoles cosas a la gente y después los van a acribillar, pues todo el contexto. Entonces llegó, se paró y empezó con una... Entonces un amigo me dijo, oye, ¿tú le escribiste esas líneas? No, le digo, sí, él se está inventando todo. Pero él les decía, a cada persona le decía, usted ayuda a la guerrilla porque su hija es costurera. Usted les decía, a cada uno le decía... Le digo, no, es que en la película todos no son protagonistas, es solo una familia, los demás es en general, no tiene que hacerlo así, me decía. Pero no es que es así, decía. Cuando uno va a hacer la masacre, decía, y era un poco miedoso, la gente tiene que saber por qué se la va a hacer. Y esos son cinco puntos, decía, los enumeraba. El primero es, no lo recuerdo, pero era el primero que tiene que generar miedo. El segundo, que tienen que entender que no hay Estado, que son ellos la autoridad. El tercero, y así me enumeraba los puntos, o sea, ideológicamente, de por qué se hace una masacre. Entonces, y era muy buen actor, además de eso, se actuaba con... Y me decía que era del Magdalena medio, donde fue algo terrible en la época de los 90. Y entonces, pues yo no opté por no utilizarlo porque no quería gente... O sea, me parecía que era una gente que estaba manchada con sangre. Me parecía que podía ser como amarillista, aunque hubiera sido también curioso, pero no lo utilizamos. Y hasta que encontramos a este personaje que se ha deparado, un día lo vimos con un amigo y... Ah, ¿quiere hacer casting? Bueno, dijo, es una persona bien amable. Y nos prestó una pistola, porque él tenía una pistola con salvoconducto, que es de las únicas pistolas de verdad. Las demás son de plástico y Milton las pintó. Milton. El director de arte. Entonces, quedó este señor como paramilitar. En la vida real, pues es una persona muy buena persona, pero cuando lo vemos en la calle, ya siento como... No sé, ya lo tengo marcado como en la película y da un poco de temor. Y así todos los actores, antes que todo, pues eran amigos. Entonces, eso... Y hasta ahora, pues hasta ahora nos encontramos en la calle. Hay otro... En Colombia se venden muchas cosas piratas, ¿no? Se venden los discos piratas, las películas en la calle. En mi ciudad, como no hay cine, pues... Y uno de los actores ve películas en la calle y me dice, vea cuándo va a salir Jardín. Me vienen a preguntar cada rato la película. Y le digo, no, pero no la vaya a piratear. Pero es seguro que la va a tener ahí. No puede decir nada. Entonces, es así, ¿no? Todos son de ese tipo, ¿no, Milton? No sé si te acuerdas de alguien más en todo el proceso. Bueno, Milton es el director de arte de la película también. Un artista que ha estado comprometido mucho con el carnaval, haciendo, realizando carrozas y trabajando fuerte ahí. ¿Cómo llegaste a la película? Y hay cosas maravillosas. A mí me maravilla la maqueta al comienzo, que es una casa real, es una toma real. Y cuando me contaron que era una maqueta, no lo puedo creer. Es un gran trabajo y te felicito de verdad, porque la película artísticamente es muy superior. ¿Cómo llegaste a la película? ¿Cómo fue el proceso para trabajar con Juan? Y cuéntame detalles de lo que hiciste en la misma. Muchas gracias. Con Juan Carlos somos amigos desde hace mucho tiempo y con él habíamos trabajado cosas que tienen mucho que ver con la cultura, el arte. Habíamos participado en exposiciones de pintura. El muchacho, lo recuerdo desde el colegio, y era muy curioso, muy inquieto, muy inclinado hacia las artes. Y de lo que conozco, le ha gustado mucho el video, las películas, y nos ha compartido muchas cosas de eso. En el asunto del arte, pues yo me hice más que todo porque yo soy profesional en artes plásticas, pero mi escuela básicamente fue el carnaval. La gente que trabaja en carnaval prácticamente es gente que no tiene formación académica y son personas que son artesanos prácticamente. Y la escuela, la cultura influye sobre la escuela porque Nariño es un departamento demasiado artesanal. La gente es muy mística con el trabajo, son muy detallistas, un trabajo depurado, allá se hace el mopa-mopa, las tallas en madera, artesanías en tamo, cerámica, pintada, y pues hay esa escuela de ser detallista, minucioso, exigente con el trabajo y muy depurado. Entonces, tenemos esa cultura nosotros porque somos muy ensimismados en nuestro trabajo y muy cercanos a la tierra. Entonces, eso hace que tengamos también cierta personalidad. Somos diferentes a otras regiones del país, por ejemplo, los paisas tienen sus características, el costeño, las suyas, el rolo, el llanero. Y la gente de los Andes tenemos también ese perfil, ¿no? En el Ecuador, lo mismo que en Nariño, somos muy dedicados a las manualidades. Entonces, para nosotros era fácil de pronto pulirnos mucho en lo que tiene que ver con el arte en la película. Además, aprendemos muchas técnicas. Hacemos carpintería, soldadura, pintura, maquetas, cosas así que tienen mucho que ver con la manualidad. Hay muchos detalles artísticos dentro de la película que ayer nos compartían ustedes un poquito después de la proyección de la misma. Y era acerca de, en una sola locación, tenían que cambiar las puertas, pintabas tú, arreglabas un detalle de un marco, bueno, todo lo de la maqueta, la estación de policía, también se trabajó bastante, todo con arte. ¿Cómo fue todo eso? Pues conocemos muy bien el medio y porque nosotros somos del medio, sabemos, por ejemplo, que la casa de campo, pues ya está vieja con el humo de la cocina, las cosas se han utilizado, incluso algunas cosas que trabajamos ahí como utilería, nos prestaron una estufa nueva, ¿no? Y pues con pintura se le hizo los detallitos de una estufa partida, deslosada. Claro, o sea, con pintura, eso es fácil. Y el dueño dijo, no, pues se tiraron la estufa, vea cómo ya la han chiltado y me la prestaron a mí, eso es caro, yo no me lo voy a dar. Claro, si era pintura, o sea, pues la gente se confundía mucho. Y lo mismo en la estación de policía, pues era una fachada de un patio y nosotros la pintamos en un día. Y en la noche yo la envejecí, la ensucié con pintura. Y pues la señora de frente dice, vea, pues como tan bonito que estaba y ya se ha dañado eso, tanto trabajo. Y lo mismo pasaba porque, dijo, yo les agradezco a ustedes, los vecinos del barrio, porque no nos dejaban dormir los carros que traían el contrabando del Ecuador. Y ahora después de lo que hicieron ustedes, ya todos cogen por otro lado, ya se desvió todo el… Ok, ahí está la policía. Sí, porque estaba la policía. Que ya no pasaban, porque el contrabando es un pueblito y lo pasan por la madrugada. O sea, pasan los camiones todos los días haciendo alboroto. Dicen, ya desde que hicieron la estación de policía ya cogen por allá. Y Piales, sí. No, el pueblito de la estación… Aldana, es muy cerca. Y así nos pasaron muchas anécdotas. Por ejemplo, lo de la puerta pintada. La gente le decíamos, vaya a traer un cable que está en la otra pieza. Y quedaban locos buscándole la forma de abrir la puerta. Pero pues era pintura. O sea… Una puerta pintada de mentiras ahí. Pero la chapa, sí, la chapa era una chapa de verdad que nos encontramos. La pegaron… La pegamos, ajá. Y entonces le decíamos a la gente que viene, pues, como prueba. Porque yo tenía dudas, ya, donde se vea mal nos tiramos la peli. Y le digo, pues, vaya a quedar como la escenografía del chavo de… Entonces, claro, hagamos una prueba. Le dije, si yo conseguimos una puerta como sea. Y claro, llamamos a la gente y le trae unos cables, decía un amigo, que iban a ver el rodaje. Entonces, iban y no podían abrir, ¿no? Decían, oh… Y entonces se rían. Después le decían, no, siéntese por ahí, ¿para qué ven el rodaje? Entonces decían, pero las sillas sí son de verdad. Decían, pero yo por tomar del pelo. Eso era como una… en televisión, pero en el video era mucho más fácil, pues, que se perdiera. También el marco, el marco que sale cuando… en la primera escena, cuando entran los guerrilleros y miran una foto de la familia, la familia está dentro de un marco. Ese también Milton lo hizo y pegamos cinta de esa masking, de masking tape, y la pintó. Pero eso fue también porque se nos perdió el marco, ¿no? Y estábamos en un momento. Claro, estaba embolatado y era tiempo. Otra cosa también interesante es el laboratorio. El laboratorio lo construimos, bueno, compramos la madera, lo hicimos, y entonces la madera estaba nueva. Entonces le digo, Milton, esto sí toca dejarlo viejo, como de listo, dijo, hay que comprar solo vinilo. Pero no teníamos también, como no teníamos plata para rodar, se aplazó el rodaje como seis meses y eso se envejeció solo, pues ya quedó, quedó, pues, bien bonito, ¿no? Entonces ya está listo y empezamos a rodar. Y un día que llegamos no había una pared casi entera, se la había llevado una vaca, entonces la había tirado. Entonces, no, pues toca comprar tablas nuevas. Llegaron las tablas nuevas, pues ya era un salto, pues, muy notorio. Entonces, con pintura también, ¿no? Las pintó y las dejó igual. O sea, uno mira y no sabía cuáles eran las nuevas y las veía. Y era más difícil hacer eso que envejecer todo, porque ya había una referencia. Pero eso no se nota tampoco, ¿no? En la película. Otra cosa fue también en la casa donde dice, donde está la jaula, donde el niño se roba la jaula. De esa casa nos sacaron, ¿no? El encargado de cuidar la casa fue muy amable cuando nos recibió, dijo, pues, aquí tienen esa casa, hagan lo que a ustedes les parezca y yo ya vengo, tengo que hacer una vuelta al pueblo. El señor se fue a tomar y en muy tarde llegó, pero muy borracho. Sí. Y miró, pues, que habían rayado las paredes y que habían amontonado de basura, pues, y se le fue el chicle, pues, salió con un machete y nos sacó a todos. Y nos tocó improvisar. Se tiraron la casa, dijo. Y, pues, se fue a buscar un machete y nos tocó sacar las cosas de afán y buscar la solución. Juanca, pues, buscó un mismo maquillaje a la casa y hizo unos planos cercanos como para… Sí, cuando entran los niños a la casa abandonada, son dos casas. Igual no se nota, no es la misma, pues, en la escena parece que es la misma casa, pero luego nos tocó hacerlo en dos casas, las escenas. Y eso fue, ¿no? Pues, fue solución, porque todos decían, nos toca volver a filmar todo de nuevo, continuidad, Entonces, había una casa ahí como igual y le pintamos el letrero otra vez todo igual, las fotos y salimos de esas. O sea, siempre tocaba, era un… cada día era una solución de problemas, todos los días tocaba solucionar un problema, pero ahí salimos. ¿Cuántas veces el rodaje tuvo que parar por falta de presupuesto? Pues, al principio solo íbamos a filmar las flores, porque las flores se demoran cuatro meses en crecer y solo florecen así bonitas una semana. Entonces, ahí íbamos a hacer esa filmación de las flores mientras y nada más, pero también ahí no tuvimos la plata en esos días, nos tocó volver a sembrar. Y después ya cuando estábamos filmando la película, volvimos a filmar la película un año después. O sea, ya… y unas escenas ya, por ejemplo, cuando los niños van caminando en el bosque y todo, eso ya lo hicimos con un amigo que se llama Carlos, que nos ayudaba en producción, Milton, yo y los niños, andábamos los tres haciendo ya esas tomitas de apoyo al final. O sea, entonces era… lo hicimos saltando. Lo más difícil fue con los niños, porque los niños en un año cambian hartísimo. O sea, crecen… crecen… entonces, por ejemplo, la escena donde discuten con el papá, esa escena está hecha… hay unas tomas de un año y las otras de un año, están mezcladas. Entonces, pues sí nos tocaba cerrar los planos del niño, estaba más cachetón. Ah, no, menos cachetón estaba, ¿no? Sí, entonces nos tocaba disimular todo eso. Pero sí, básicamente fue como un año de lo que más se tardó en hacer el rodaje otra vez. Bueno, tenemos algunos minutos más para que ustedes compartan aquí con los directores y que ellos contesten sus preguntas. Muchas gracias. Sí, la película… Es la primera. Habíamos hecho algunos cortos, pero solamente como ejercicio, o sea, no había ningún corto que tuviera un gran presupuesto, nada. Incluso el último corto que hicimos fue como para enseñarles a los muchachos que no sabían nada de cine, antes de hacer la película lo hicimos como un entrenamiento para ellos. Y en realidad lo que había hecho… Yo estudié unos semestres en una universidad, Unitec, después estuve en otra que se llama Manuela Beltrán, pero nunca terminé, me retiré y seguí con el proyecto de la película. ¿Cine y fotografía? Sí, ni fotografía, pero era una carrera técnica. En la una era una carrera profesional, pero me parecía muy largo y me retiré a la técnica y también la abandoné. Pero entonces la escuela es más también en la práctica, ¿no? O sea, hace mucho… No dejé de hacer cosas audiovisuales durante mucho tiempo. Hacíamos una fundación cultural, donde hacíamos exposiciones de pintores, hasta con el Banco de la República y promovíamos lo de la frontera y estábamos en eso. Pero cuando éramos jóvenes, o sea, nos gustaba tomar esas cámaras de video, las que había en ese tiempo, o las de video 8 en esa época y experimentar con las Betacan y hacíamos cosas interesantes. Un experimento que hice fue las imágenes de las nubes que pasan rápidamente, pues ahora eso es como muy normal. Pero antes eso solo se podía hacer en cine, con una cámara, intervalos prefijados, ¿no? La cámara va tomando cuadro por cuadro y nos iniciamos con una cámara de video, hicimos un experimento y logramos eso. Hicimos cosas bien interesantes. Ese material todavía lo podemos… Entonces eso era siempre experimentando, siempre decía, ¿cómo se puede hacer esto? O cómo. Entonces esa fue la experiencia, ¿no? Y en cierta medida ayudó a la película porque acá yo ya conocía muchas cosas del cine, pues por ejemplo sabía que aún esté dedicada en lo que hace y todo para que la cámara no esté temblando, pero no teníamos otra vez los recursos. Entonces hicimos un aparato, por ejemplo en la escena donde están los niños viendo la laguna, la cámara gira, gira. Entonces lo que hicimos fue una… con soldadura, un eje, o sea, los niños los paramos en el centro, salió un brazo y en el brazo estaba la cámara, entonces la cámara empezaba… podía girar sobre ellos. Y eso fue un problema también porque ese aparato era pesado, aunque lo hicimos desarmable, pero tocaba subirlo a la laguna y es un volcán, pues prácticamente. Entonces, ¿no? Lo subimos con gente de ahí, de guías de ahí, lo cargaron. Entonces era… pero era la única manera, no teníamos para un esteticán y lo solucionamos hasta a nombre, le pusimos, ¿no? Giroscan, le pusimos… Giroscan, porque giraba. Entonces… Hay que patentarlo ya. Sí, sí. Y entonces esas cosas, o sea, vienen de eso, ¿no? De cuando uno es niño y le gusta experimentar, entonces uno termina como aplicando lo mismo. Y en cuanto al guión es una historia que salió de anécdotas que a veces pasaron, incluso unas muy cercanas a mi familia. Lo de la bomba, por ejemplo, es una cosa que le pasó a mi hermano. Hubo un atentado, explotó una bomba en el pueblo donde él vivía, mientras estaban jugando los niños. Allá los niños no juegan a policías y ladrones, sino a soldados y guerrilleros. Y en verdad ellos dicen, yo soy guerrillero y juegan así con las… porque está muy… Incluso hay pueblos que solo conocen a la guerrilla. Una anécdota que le pasó a un amigo, pues cuando era niño, en el pueblo que nunca había salido de Piales. Y Piales, por ser una ciudad de frontera, tiene un ejército, tiene un… sí, un cuartel, ¿no? Y pues está… un cuartel está lleno de soldados, hay tanques de guerra y todo eso grande. Y venía por primera vez a Piales y le dice al papá, le dice, mire aquí ha habido hartos guerrilleritos, dice. No sabía, no tenía esa concepción. Y entonces son anécdotas que en Piales no está permeado, porque hay el ejército, todo. Pero los corregimientos, ahí sí se sintió la violencia. Mi hermano sí vive en un pueblo que es de los más minados de Colombia. Entonces, lo de las minas también me acordaba de eso. Por ejemplo, hay veces que tienen que irse a dar unas vueltas bien grandes por una calle que es como este espacio. También unos amigas, vaya tres, esas bromas que hacen, pero ya se dieron cuenta que… Y nada, cuando él está borrado, obviamente se quedó ya, ya. Y entonces todas esas cositas no son tal cual como salen en la película, pero me sirvieron como… dije, no, este es el día a día, los niños saben, saben cuál es el conflicto, los niños saben quiénes son los malos, quiénes son los guerrilleros y con quién pueden hablar, con quién no, por dónde tienen que caminar. Y me parecía que era triste que estén perdiendo la inocencia. La anécdota que les contaba de mi hermano era que ellos estaban jugando en una cafetería. Y en ese momento los niños estaban jugando a los guerrilleros, con pistolas de juguete, y explotó una bomba. Y empezaron a disparar, y era de noche, y cuando es de noche disparan a los transformadores de energía para que se vaya la luz. Entonces quedó oscuro y el niño se le perdió a mi hermano. Entonces mi hermano dice que miró a herido al señor que vende las sodas, las gaseosas, que en ese momento estaba por ahí, pero él lo buscaba y las piernas las tenía congeladas. Dice, y él caminaba y lo buscaba y no lo encontraba, y todos escondiéndose. Dice que las balas se miraban de noche, dice que sí se alcanzan a ver. Entonces que él la sentía y él nunca lo encontró. Pero al otro día, cuando ya pasó todo, un vecino lo cogió al niño y lo escondió en una casa. Entonces ahí sale como la escena de la explosión, que eso en un tiempo fue pan de cada día. Ahora parece que todo ya está menos violento que antes, pero en base a eso escribí el guión. Hay dos cosas muy importantes, dijiste ahora, y es acerca de, básicamente nos contaste un poquito acerca de niño, de tu pasión por el arte y demás, y la combinación aquí con este maestro que tenemos al lado fue fantástica. Y ahí se da cuenta la película uno, porque la película es totalmente artística, la película de la fotografía es preciosa, tienes un gran ojo, es una, la luz, la iluminación, la misma, está muy bien realizada, y creo que te la dio toda esa experiencia con la pintura, con todo lo que te gusta hacer, con el arte, porque de toda esa pintura nace lo que es la fotografía. Y lo otro que me parece interesante que cuentes a la audiencia, es que algo de lo que hablamos anteriormente, aquí quisiste identificar a los actores del conflicto, aquí no hubo máscaras, no hubo un nombre diferente, como regularmente se hace, porque hay un cierto temor de mostrar lo que pasa en el país. Hay un conflicto y los mostraste con lo que son, con la realidad, y eso me parece genial. O sea, no hubo máscaras, no se tapó, mostramos qué es lo que está pasando, y eso me parece que vale mucho la pena. Sí, o sea, si me habían dicho que por qué salen los grafitis con el nombre de los, me decían si, alguien me decía si, los derechos de autor de los logos, le digo no, pues no creo que me cobren derechos de autor la guerrilla, ni nada, por usar los logos, o sea, yo estoy, la realidad es esa, no hay un grupo que se llama, o pues en ese tiempo se llamaban las Autodefensas Unidas de Colombia, y ellos llegaban con sus logos y pintaban las paredes, eso todavía, incluso un letrero que sale en la película es original, sino que era verde, ¿no? Y lo pintamos negro, lo repintamos negro, pero era el propio, porque teníamos una condición de que nunca iban a salir colores fluorescentes, ni el rojo en la película, por eso nunca hay rojo en la película, solamente sale rojo en las flores, en la canica, que está amarillo, azul y rojo, y ese rojo en postproducción lo hicimos más fuerte, y en la ropa de la niña, y en la sangre, pero nunca había el rojo. A veces en esas pequeñas escenas. Y lo de mostrar, eso me parece que tiene que ser como, es como así fue, yo ponía de ejemplo una película de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la de Schindler, o todas estas, se imaginan donde los alemanes llegaran con unos logos diferentes, o sea, o sin logos, decir, no, este es un señor que ayuda a unos trabajadores de una fábrica de unas misteriosas fuerzas. Entonces, pues fuera algo ilógico, y yo creo que los judíos, si miraran ese tratamiento de una película, yo creo que se ofenderían, porque, pues hombre, que estamos escondiendo cosas, o sea, ¿qué pasa? O sea, me parecía que sí había que tomar las cosas, y yo creo que de pronto la violencia que ha vivido el país en los últimos años ha creado un país con miedo, entonces, por eso en Colombia es tan difícil que la gente se queje cuando hay un cobro injusto de un servicio público, de unas cosas de estas filas interminables, todo pasa, o sea, entonces creo que es hora también como de enfrentar como esos temores, igual esto es una forma de hacerlo, ¿no? O sea, enfrentar a todos estos fantasmas que nos rodean todavía. La fotografía, pues la hizo Iván Quiñones, un excelente fotógrafo, o sea, pero ya teníamos la cámara en la red, pero no teníamos equipos, entonces yo opté por comprar un lente de segunda mano, es un lente muy antiguo, pero sí es lente de cine, es un lente ingenius, es un zoom, sí, ajá, y era muy oscuro, entonces, o sea, a las 5 ya estaba, ya no podíamos filmar, ya era un complique, entonces, pero el lente sí era bonito, y entonces yo tenía un guión técnico, o sea, cada plano, y eran muchísimos planos, pero nos dijeron hay que pagar unas cosas, todo, y no tenemos dinero, lo de siempre, entonces de dos meses que teníamos de rodaje un poco más, nos dijeron, no, tenemos que hacerlo eso en la mitad, entonces el guión técnico no lo botamos a la basura, porque no servía para nada, entonces ya un día, lo que íbamos a hacer, no sé, 50 planos, tendríamos que resolverlo en un plan, entonces, y otras cosas, verá que a último momento nos cambiaron la locación, cuando el niño baja a sacar el perrito, era otra casa, y esa casa después ya no la pudimos utilizar, y cambiaron todos los, entonces tocaba pensar los encuadres en ese momento, entonces, o sea, fueron, o sea, casi muchas cosas fueron sobre la marcha, la escena, por ejemplo, cuando habla, la primera escena cuando habla Wilson con Emilio, y está el niño dormido, donde le cuenta por qué fueron expulsados, esa es un solo, la cámara solo tiene un solo movimiento, y era más larga, la cortamos, pero nunca hubo cortes, y era un reto, porque son actores que no tenían experiencia, y muchas veces, lo peor de todo, que nos tocaba cortar, no era por culpa de ellos, sino porque el piso sonaba, porque era un piso viejo y sonaba el dolic, entonces el de sonido, no, corte, corte, y entonces, eso, o sea, eso tuvo cosas negativas, yo pienso que hay escenas donde yo, digo, tuvo que haber más, más planos, pero con lo que tuvimos, nos tocó arreglarnos, pero, por ejemplo, la escena de cuando lo matan al tipo, esa sí la teníamos enseñada, al ladrón, y esa escena es impactante, porque yo me he dado cuenta siempre que la proyectamos, cuando suena el tiro, la gente se hace para atrás, y cuando la estaba montando, yo la mostré a unas personas, y el sonido estaba, no estaba puesto el sonido del tiro, sonaba, sonaba muy bajito, y la gente se hacía para atrás, entonces, es como, el impacto no lo da en sí el tiro, porque en muchas películas matan a la gente así, sino la forma en que está montada la escena, o sea, nunca se corta, entonces, le empieza él hablando, llega el tipo desde allá, entonces, el tipo que venía con el paquete, cogimos a un ladrón robando, entonces, él sabía que tenía que entrar de allá a otro, y el otro le hacía señas, cuando la cámara iba en tal punto, el otro le bajaba la mano, un mano por acá, y lo entraba corriendo, entonces, ya los, y sabían que tenían que tirarlo al ladrón punto, llegaban todos, todo era como un ballet, entonces, como si ya llegaba el tipo, se va, los otros dos tenían que quedar separados para que no tapen, tenían que ponerse, y difícil esas cosas con actores naturales, pero casi las hicimos muy poquito, porque era complicado, esa escena sí la tenía más o menos pensada, así que lo demás tuvimos que hacer mucho en el momento. Bueno, tenemos tiempo solo para una pregunta más. La edición la hice yo el primer corte, después estuvimos con un editor, ya que tenía experiencia, le hizo unos cambios, sobre esos cambios yo volví, también le hice otros cambios, y entre los dos, pues ya hicimos el montaje ya final, quitamos la, siempre me preguntan qué pasó con el perro, esa escena sí existe, llega cuando la, cuando la niña, cuando el niño va a la casa, la enfermera lo mira, y ahí le quita el perro, pero pensamos que el editor me dijo, no, eso no es importante ya, el perro ya no importa, y lo quitamos en edición. El sonido, el folio lo hicimos en un estudio en Chile, donde hicimos la postproducción, un amigo que se llama, que es Dipiales también, Ramiro, tenía el contacto con ese laboratorio, y lo hicimos allá, entonces, por ejemplo, la escena de la masacre, esa la trabajamos mucho, porque ese pueblito, es otro pueblo donde pasa la masacre, pero es un pueblo turístico, o sea, siempre va la gente a comprar helado, los domingos y todo, y hay muchos ruidos, entonces lo que hizo el de sonido, le quitó todo el audio, porque decíamos, no, va a haber una masacre, no puede estar la gente jugando, ni los niños por allá, entonces quedó, y en folie le hicimos los pasos, entonces solo quedaba el audio de él, y pusimos perros, a ladrar perros, las flores, ya cuando son esos campos extensos, esos sí los hicimos en computador, con un amigo en Bogotá también, fue complicado también, porque no quedaban reales, entonces yo no sabía qué pasaba, me decía, mire así, quedaban como una pared de flores, no quedaban como eso, entonces yo estaba en Bogotá, y yo me fui a Bogotá para estar con él, y al muchacho que hacía estos efectos, le dio sarampión justo en esa época, entonces si fui a Bogotá a nada, pues me tocaba desde donde yo estaba, a mandarle correos y todo, y le digo, mira, entonces esto está mal, le digo, aquí debe haber un punto de fuga, le digo, porque yo como había pintado, entonces le mandé las fotos a Milton, y Milton le digo, mira, hazme, hazme como si estuvieras este cuadro, si lo fueras a dibujar, entonces estaba la foto original, y entonces Milton le dejó los puntos de fuga, entonces yo le mandé eso, al de efectos especiales, claro, entonces hicieron las flores más pequeñas, más pequeñas, y las que están alejadas, uno cuando pinta, les cambia el color al fondo, porque no es un mismo ver un rojo al frente, que ya en la distancia, entonces le hicimos cambiar los colores al fondo, y empezó así, y armó las flores, pero fue como la tecnología, porque yo de computadores no tengo idea, pero si no está uno encima de esas cosas, pues sí, o sea, yo creo que tengo por ahí el material, porque sí, no queda, si no hay la perspectiva como un dibujo, pues queda primitivista, quedan las cosas para, entonces, pero el muchacho también era muy hábil, hizo las cosas muy bien. La verdad que es, sí. Ahorita todavía no tengo cerrado, no tengo claro cuánto va a costar, la película empezó, pues yo tenía unos pequeños terrenos, los vendí para comprar esta cámara, que no utilizamos nunca, esa cámara la dimos en, pues sí la utilizamos, porque la dimos en parte de pago, porque era nueva, la dimos en pago esa cámara. Después, gané lo del fondo, entonces eso fueron 240 millones de pesos, ahora ese mismo premio da creo que 800, era muy, no era suficiente para toda la película, pero pues indudablemente me ayudó mucho, y fue muy bonito también, porque yo estaba peleando con los de las grandes ligas, en ese tiempo estaba compitiendo con Víctor Gaviria, ahora Víctor Gaviria es amigo, y sí, quiere mucho a la película, y es una gran persona. Y estaban personas del cine colombiano, yo iba de un pueblito, y me llevaron ya al pitch, entonces yo hablé de todo eso, y entonces, no, usted qué le van a dar eso, decía, si eso es rosca, y decía, no sé, pues miremos, y pues eso es como prueba, creo que soy yo prueba de que, por lo menos ese año, sí fue transparente, entonces no vi, pero siempre la gente tenía como esa mala fe, me decía, no, 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 y les digo, no, pues yo qué, qué palanca voy a tener nada, eso fue prueba de que es transparente, y es muy serio. Entonces, con ese dinerito empezamos a trabajar, después me tocó pedir prestado dinero, entonces familia me prestó dinero, y igual también se nos acabó, y después ya cuando teníamos la película editada, también llegó Maya, entonces nos dio un empujo muy bueno, porque con eso también finalizamos la película, y después la moví en diferentes festivales del mundo, cosa que yo tampoco tenía ni idea cómo se hace una cosa de esas, entonces Maya nos consiguió también cosas de lo del trailer, cómo se hace, porque hay gente especializada en hacer esas cosas, y nos dio un empujón muy fuerte. Después, después ya empezaron a llegar también Camilo, pues él llegó durante el rodaje, que es Nación Latina, tiene una empresa de luces, y también me ayudó de una manera muy grande, otros amigos que tienen una empresa que se llama Chirimoya Film, que eran amigos de universidad, que ahora ellos también están haciendo ya sus propias películas, y en este año van a filmar una, y son muy talentosos, y también me ayudaron, y ellos eran como la parte profesional, y de cuáles yo agradezco mucho. Y el otro porcentaje, pues lo que les cuento, todos los actores que nunca habían tenido experiencia, y los técnicos que nunca habían tenido experiencia, entonces fue algo muy, creo que no sé exactamente ahorita el presupuesto, pero es muy chiquito. Muy bien, ya no tenemos más tiempo, quiero agradecerle a Juan, conocer todos esos detalles desde el comienzo, desde la escaleta, la escritura, el guión, cómo fue el proceso de rodaje, terminar con lo que decía, el costo de la misma, no terminado, es fantástico, fantástico todo lo que ha hecho, conocer de cerca el trabajo, también elaborado, cómo se hizo, para lo que al final vimos, el resultado final es impresionante, de verdad que, yo creo que compartimos aquí con todo el público, que estamos muy contentos, muy contentos de tenerte acá, del festival, Adriana Risis Sábal, que está aquí, el festival está feliz, emocionada con esta película también, entonces, creo que estamos muy complacidos, muchas gracias por haber venido, por compartir estas experiencias con la gente, para toda esa gente que nos está mirando, y que conozcan de cerca un poco, cómo es el proceso de una película, y cómo lograr que esta magia, haya resultado tan bonita en la pantalla, creo que es muy bonito, quiero agradecerte, de verdad, y nada, invitarlos a ustedes a que nos sigan, hoy es nuestro último día, hoy termina el festival, con dos películas, de Colombia, el festival presentado, y la premier mundial de las tetas de mi madre, que ayer fue elegida, como la mejor película, 100% colombiana, y también, Cerra con tierra en la lengua, que fue escogida por el jurado, como mejor película de ficción, o sea, es un día impresionante para el festival, lo que vamos a tener hoy, muy emocionado, de contar con Milton, aquí con Juan, porque es un par de artistas fantásticos, creo que, lo que hemos visto acá, lo que hemos vivido, ha sido un festival, muchas gracias, y un aplauso para ellos, por favor. Tenemos otra charla ahora, para que no se vayan a ir, aquí está Peter Weber, que es el, del festival, uno de los jurados fantásticos del festival, en la siguiente sala.